¿Qué es la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? Vamos por ejemplo a empezar con la contratación de fármacos. Las instituciones públicas que presten servicios de salud pueden utilizar este régimen especial para la adquisición de fármacos. Dentro de este régimen especial de adquisición de fármacos tenemos varios procedimientos. El primero es una subasta inversa corporativa. ¿Qué es esto la subasta inversa corporativa? Es una subasta inversa que realiza el CERCOP con el fin de incluir estos medicamentos que más requiere el Estado, que más continua rotación tiene en el mismo, en un repertorio de medicamentos que no es más que el catálogo electrónico. Tenemos la subasta inversa institucional que en cambio los fármacos que no se encuentren en este repertorio de medicamentos o catálogo electrónico, las instituciones públicas que presten servicios de salud utilizarán este procedimiento. ¿Cuáles son las reglas de esta subasta inversa institucional? Las mismas que habíamos trabajado antes en la subasta inversa electrónica, cambiando ciertos parámetros en lo que son términos y la composición de la comisión técnica nada más. En el caso que exista un proveedor exclusivo o distribuidor de un fármaco, se lo puede contratar directamente. También para el caso de fármacos especiales o para tratamientos específicos, que los medicamentos no se encuentren en el país, se puede adquirir o importar directamente esos medicamentos previa autorización de la autoridad sanitaria, Ministerio de Salud Pública en este caso. Adicional a esto también, mediante convenios se puede contratar y adquirir fármacos con organismos internacionales. Ese es el primer régimen especial. Vamos con el segundo. El segundo régimen especial es seguridad interna y externa. ¿Qué es esto de seguridad interna y externa? Los procedimientos calificados por el señor Presidente de la República, como para seguridad interna y externa del país, podrán contratarse a través del régimen especial. Esta contratación no tiene una naturaleza o no tiene definido un camino para realizarla. Las instituciones públicas definirán en los pliegos cuál es el procedimiento de contratación. Se ajustarán en lo que se pueda a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. A través del régimen especial también yo puedo contratar las obras artísticas o literarias. Estas obras artísticas o literarias son obras únicas que se pueden considerar como un texto científico que le puede aportar algo para el Estado. También yo puedo contratar, a través del régimen especial, los repuestos y accesorios para maquinarias o módulos ya existentes. Es decir, si yo tengo, yo requiero un repuesto para un bien específico, una maquinaria específica, yo puedo contratar por régimen especial. Como habíamos visto y habíamos hablado anteriormente, a excepción de la subasta inversa corporativa y la subasta inversa institucional, las contrataciones se hacen directamente en régimen especial. También vamos a ver lo que son contrataciones con proveedores únicos. Un proveedor que tenga una marca o patente exclusiva puede ser contratado por régimen especial siempre y cuando el Estado justifique que requiere esa marca o patente exclusiva. O el desarrollo de una tecnología ya existente. Por ejemplo, si yo tengo unos computadores, un data center con unos equipos específicos, una marca específica, y yo necesito repotenciar ese equipo, necesito que los componentes adicionales para repotenciarlos sean de la misma marca. También, a través de la contratación del régimen especial, yo puedo contratar a todos los proveedores entre instituciones públicas. Es decir, las empresas públicas con las instituciones públicas pueden contratarse directamente por régimen especial. No solo las empresas públicas ni las instituciones públicas nacionales. También las empresas privadas cuyo capital accionario corresponda a más del 50% por parte del Estado. También puedo contratar yo a las instituciones públicas o a las empresas públicas de la comunidad internacional a través de este procedimiento. Siempre y cuando cumplan este parámetro de que su componente accionario cumplan con el 50% o más de los países de la comunidad internacional. También puede contratar, a través de estos regímenes especiales, lo que son la difusión de las acciones que realiza el gobierno o la difusión de las acciones que realizan los GATS. Este procedimiento de contratación para difusión tiene dos procedimientos específicos. El uno es un proceso de selección en el cual yo invito de tres a cinco proveedores a participar y el otro es una contratación directa. En este proceso, que es para difundir las acciones del gobierno nacional o de los gobiernos autónomos descentralizados, también puedo yo utilizarlo para generar estrategias de comunicación. A través del régimen especial también puedo contratar lo que es la asesoría o el patrocinio jurídico. Es decir, si la institución pública requiere contratar abogados para actividades específicas, justificando que no exista la experticia y justificando la necesidad concreta para yo poder contratar a un abogado externo, podría hacerlo a través del régimen especial. Es una contratación directa. Tengo dos modalidades. La una es asesoría y patrocinio y la otra son consultas específicas a los profesionales del derecho. Adicional a esto, se puede contratar a través del régimen especial también lo que son las adquisiciones o las contrataciones que realiza la institución pública Correos del Ecuador que deberá regirse a las normas contenidas en la Unión Postal Universal. También, si las instituciones públicas requieren Correos diferentes a Correos del Ecuador, podrán hacer un proceso de régimen especial en el caso particular que no se contrata directamente, sino se invita igual de tres a cinco proveedores a que presenten sus ofertas para ello poder adquirir este servicio. Se puede también contratar a través del régimen especial los insumos para sectores estratégicos, contrataciones directas para sectores estratégicos. Adicional a esto, también los bancos o las instituciones financieras y las instituciones o las empresas públicas de seguros pueden contratar directamente a través del régimen especial y de acuerdo a los reglamentos que internamente la regulen. Gracias.